Yo creo que a mí, yo disfruto mucho levantarme para ir a entrenar, disfruto los entrenamientos y me siento vivo. Ojalá pueda haber venido al lugar indicado para pelear cosas importantes. Es lo que sentí desde aquel llamado. ¿Con compañeros trabajaste antes? ¿Tuviste contacto antes? ¿Lo conocías a Carlos previamente? No, nos hemos enfrentado cuando él estuvo también en el Southampton de Inglaterra y después en la Argentina. Trabajó mucho con Mauricio Pellegrino y ahí nos hemos enfrentado. ¡Ay, ay, 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 ay! Aguanta, aguanta, aguanta. Yo lo dije. ¡La tocó, la tocó! Este 4-4-2 se las trae. ¡Esto es Al Ángulo! ¿Qué jugador ex Racing vino a la U alguna vez? Martín. ¿No? Y estaba reseteando. Martín y Negro Galván. El Negro Galván es un central que jugó en Racing y vino acá y la hizo bien. Villalonga. Villalonga también que jugó más reciente y también no tan reciente de Astejiano, que era de Racing. Y el gringo Zubzuc. Y Zubzuc. O sea, ha habido una buena fortuna de ex gente de Racing que la ha hecho bien en la U, que ha salido campeón, que ha tenido un éxito importante. ¿Tú te acuerdas de los mencionados? Estamos hablando ya de un par de años los muchachos. Sí, sí, sí. Claro, claro. De uno, sí. Todo, todo. Bueno, sí, bueno, Racing también es un club grande, con presiones, con una buena hinchada también y que requiere de responsabilidades. Y bueno, como todo club grande, ¿no? Que hay que tomarlo así. Ojalá uno pueda campeonar como es un muchacho. Mira. Sé que has dicho algo clave ahorita, ¿no? Vivir el presente, pero permite vivir un poquitito al pasado. Pero ya te dijo que no, pues, Mike. Un poquitito. Sí, sí, tal vez el hombre del club me quiere hablar de hoy. Le estoy pidiendo, porque podría, podría, podría incluirse en este contexto. Gracias, gracias por eso. Podría incluirse en este contexto. ¿Tu salida de Rosario Central se da con la llegada de Tevez o se había definido antes que llegue Tevez? No, se da un poco ahí, se da un poco con la llegada de Carlos. Carlos, bueno, venía con gente, con gente nueva. Y yo intuí esa situación y las cosas van a ser claras, mirándole a la cara. Y está bueno, viste, ser parte de un lugar donde uno realmente lo quiera, lo quiera con todas las ganas. O por lo menos ser parte, bien, para uno poder también entregarse a todo. Es difícil también, para que tú me la echo. Es difícil entregarse con todo. A mí me gusta, me gusta realmente dedicarme y, viste, después, que la Nasta haya llegado hasta donde haya llegado, pero entregarme con todo. Cuando ves o intuís que por ahí del otro lado no es recíproco, está bueno mirarse a la cara y nos damos la mano. Y esto sigue, ¿no? Porque esto es fútbol. ¿Y te sorprendió que Tevez sea técnico en estos momentos? O sea, que tan rápido le den un equipo como Central, una responsabilidad así, con poca experiencia, habiendo dicho que se retiró hace poquito. No sé, bueno, acá no hay una receta para nada. Hay gente que, entrenadores que son exitosos, sin haber sido jugadores siquiera profesionales, y otros que es todo muy relativo. Por eso que han tenido una carrera de élite y como entrenador también lo fueron. Y, o no, viste, pero bueno, es todo muy relativo. De todas maneras, es como dije, ¿no? O sea, no te quise hablar de la premia, menos te iba a querer hablar de, o sea, te iba a querer hablar un poco más de lo que es el presente y todo. Lo pasado uno como ya, ya después cuando uno se retira, analizará un poquito. ¿Ganas de qué tienes en el fútbol ahora? Decías, tengo hambre. ¿Qué? ¿Qué? Si puedes decir, hambre de... Por repente está hablando del presente presente y es en este momento que tiene hambre. ¿Quiere comer? ¿Pensar más? Quiero que lo estemos tranquilos para ir a comer. Si podrías ampliar un poco esa definición de hambre. No. Yo creo que a mí, yo disfruto mucho levantarme para ir a entrenar, disfruto los entrenamientos. Y me siento vivo. Ojalá pueda haber venido al lugar indicado para pelear cosas importantes. Es lo que sentí desde aquel llamado. ¿Con compañeros trabajaste antes? ¿Tuviste contacto antes? ¿Lo conocías a Carlos previamente? No, nos hemos enfrentado cuando él estuvo también en el Southampton, en Inglaterra. Y después en Argentina. Trabajó mucho con Mauricio Pellegrino y ahí nos hemos enfrentado. Pero no hemos trabajado juntos. Y Claudio, cuéntanos un poco, ¿qué te gusta hacer en tus tiempos libres cuando no estás en tu faceta de futbolista profesional? Bueno, soy un padre 100%. Tengo tres niños, así que me gusta estar con ellos, acompañarlos a sus actividades, leerles los libros, ayudarlos a hacer la tarea. Estar tranquilo, soy muy tranquilo. Me gusta estar en casa. Me gusta, si necesito algo extra, que uno considere. Siempre en algún gimnasio desde casa. Pero no mucho más, soy muy tranquilo. Me gusta dedicarme, como te digo, a los detalles de mis nenes. Uno hace un tiempito se fue dando cuenta a través de mis niños, lo rápido que va el tiempo. Entonces uno que un poquito ahí como que en el último tiempo o del nacimiento de mi primer hijo, como que me concentro bastante en ellos, en mi profesión y en mi familia. Después soy tranquilo, me gusta, bueno, no mucho más que eso y poderme estudiar algo, si se puede. Pero últimamente ya no, ni leer algo se podía. Así que principalmente a los niños y en casa ser tranquilos, mis señores, no mucho más. Claro, con tres niños me imagino. Ahora, ¿tú le das alguna importancia a las redes sociales ahora con todo este fenómeno? ¿Cómo le gusta? ¿O no tiene? ¿La tormenta, la red? Es que te pregunto esto, Claudio, porque aquí tenemos a alguien que con cierta regularidad es tendencia. Entonces queríamos saber si tú le das importancia a eso. Mira, un amigo mío me abrió Instagram, creo que hace, no sé, con siete años seguro. Y estuve, y la primera foto la puse en la Navidad pasada, así que era poca. Y hace, bueno, y ahora el último que subí fue la llegada acá, muy poquito, ¿viste? Es como que muchas veces uno está ahí y se apuesta mirando algo de redes, se levanta increíble, ¿eh? Es increíble, pero el tiempo que uno gasta en todas esas cosas es, yo creo que está bueno, está piola, como todo, ¿no? Como si lo usás para bien, no creo que esté mal. El tema es que una cosita te lleva a la bota y no paras más. O sea, hay que tener un autocontrol con un montón de cosas, pero creo que está bueno, está piola. Siempre si uno lo sabe usar. Pero tengo Instagram y nada más, y no mucho. Si ustedes verán, tengo seis publicaciones ahora. Claro. ¿Y hay un técnico en Claudio de la Copa futuro? No sé, no sé. Creo que siempre creí que son muy pocos los clubes, ¿viste? O sea, si todos quieren ser entrenadores, no alcanzan. No sé cuántos clubes hay en el mundo, pero como que las cuentas no dan. Imagínate, que 11 quieran ser, 11 por equipo, imagínate, es increíble, ¿no? Yo creo que es muy difícil, requiere mucho tiempo. Si como jugador que lleva tiempo de hoteles y hasta fiestas, cumpleaños, estar lejos, creo que como entrenador es peor. Pero, evidentemente, el fútbol es mi pasión, es lo que me mueve, es lo que siento en mis tripas. Y veremos el día de mañana. Hace un tiempo que me vengo preguntando quién soy fuera del fútbol, porque uno es el que tiene uso de razón, cumple horarios y va a entrenar. Y esa pregunta, esa respuesta, todavía creo que no la encontré, ¿viste? Así que estamos en la búsqueda. Evidentemente, quizás, no sé, lo que pasa es que el fútbol abarca muchas ramas y creo que nada igualará al jugar, estar dentro del rectángulo. De hecho, son muchos los entrenadores que han dicho eso. Que ni siquiera siendo entrenador lo han igualado, pero se verá, creo que no vivo muy, planeando demasiado. Sí, creo que hay que prepararse, por si acaso, pero no, no, no es algo que es 100%, veremos. Estar en la búsqueda siempre también es importante. Antes de irme del tema de las redes sociales y darle pase a Michael Zuccar, dos cositas. La primera coincide contigo, ¿no? Tres hijos. Tres hijos, no se puede ni leer. Algo tendrán que compartir. Puedes leer, ¿no? Bueno, noticias puedes leer, ¿no? Pero no, casi que no hay tiempo de... De nada. Se te trepan, ¿no? Uno por aquí, uno por allá, es espectacular. Y que no llore nadie, que no llore uno, que lloran los tres. Si llora uno, lloran los tres. Dos lloran seguro. Si llora uno, es al toque. Y lo otro es, aquí tenemos una dinámica que tiene que ver con el Instagram. Ya que lo has abierto, le vamos a pedir a los, sobre todo, hinchas de universitario de deportes, que lleguen a tu Instagram de una manera masiva y que te hagan sentir el cariño, porque esta noche nos están viendo. Ahí está el Instagram, Claudio Jacob. Bueno, pero tenía, creo que tenía 10 u 11, así que mira, tuve un montón. Ahorita la gente de Al Ángulo te va a hacer sentir el cariño de una manera importante. Así que ahí estamos mandando, ahí estamos mandando a todos. Estaba en 15, estaba en 15. Ya estaba en 15. Y a cuánto hay. Y veo, y veo, y veo, y veo, y veo que vienen, eh, mira. Ahí está. ¿Ya ves? Están entrando, están entrando, ¿qué? Ahí van entrando. Vale, dale un número. Tírale un número, tírale un número. Yo digo, yo digo, esta noche, Claudio Jacob tiene que llegar a los 20 mil, y yo le sigo así. Sí, lo sigo. No, dice. ¿A quién le va a poco? Es mucho. Hay mucho. Qué doble. Es que irán, ¿no? No, es que tiene que ser, tiene que ser. Yo creo que estás girando mucho. Habremos en un mes y quizás. No, no, no. No te digo más, ¿no? Hay buena onda ahí. No, si está en 15 ahorita, yo creo que cierras programa con... Tranquilo. No, pero pará. Había 15, justo, y ahí vi 15.1, ¿qué son? ¿100 mil eso? 15.100. 15.100. 15.100. 15.100. Claro, 15.100, ya está. O sea, demasiado. Uy, ya va 15.500, ya está. Vamos que llegamos. No, a las 11 y media deben haber 20.000. ¿Seguro? Sí, con seguridad. Vamos que llegamos. 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 Michael Zucca. A propósito de ahí estar. Michael Zucca, la palabra es tuya. Una pregunta que probablemente los hinchas que le están dando follow, seguir, quieren saber, ¿para cuándo sientes que puedes estar jugando? Bueno, justamente creo que mañana vamos a hablar con Carlos para ver cómo estábamos y ya que yo venía de un... Si vine entrenando, ¿no? A la par de todos los muchachos y aparte que el viaje me mató. Me mató el viaje, me pusieron en la fila que no se reclina el asiento y me liquidó. Así que veremos mañana a ver cómo lo llevamos. Lo importante, como yo digo, es poder estar bien al 100% y para poder sumar y colaborar de verdad y no por querer estar lo antes posible en la ansiedad o querer estar, acá tenés que estar al 100% y si no es uno, será el compañero, siempre pensando en lo agrupado. Lo charlaremos con Carlos para ver cómo lo vamos llevando. ¿Podría ser en 10 días? Es decir, próximo fin de semana, ¿ves alguna chance? Vamos a ver, mañana lo vamos a hablar con Carlos. Hoy me sentí mucho mejor que ayer, así que bueno, vamos con todo. Veremos día a día y lo charlaremos mañana. No quiero... Porque aparte es el entrenador el que decide. Viste, uno trata de hacer todo para estar lo antes posible. ¿Tú cómo te sientes? Yo creo que me faltan un par de entrenamientos, como te digo, creo que parece poco perderte 4, 5, 6 entrenamientos. No es nada poco, ¿viste? Porque a este nivel uno da demasiadas ventajas. Así que uno quiere estar lo más cerquita posible para competir de verdad y ayudar a los muchachos de verdad. Claudio, ¿te quedaste muy pegado a la Premier? ¿Sigues mucho al West Bromwich? ¿Estás pendiente de lo que pasa? ¿Ves los partidos? Sí, sigo, sigo ahí. Estoy en contacto con algunos de los muchachos ahí, que eran compañeros míos. Uno que son ayudantes de campo, otro que es entrenador de la Sub-23. Así que, bueno, la idea era a fin de año poder ir a visitar un poquito. Mi nene nació prácticamente, los dos mayores nacieron prácticamente ahí. Así que fue mucho tiempo y recibo mucho cariño de la ciudad y del club. Y bueno, dejé muchos amigos, así que seguramente a fin de año, no sé cómo estará el torneo acá, tendré que acomodarme, pero una gotita me iba a dar allá. Sí, más que nada en el West Bromwich. Después yo logré jugar en el Nottingham, un club inmenso también, que hace muchos años no estaba en Premier, logró ascender. Así que también es una ciudad inmensa, un club con mucha, mucha historia. Pero claramente yo hice más historia en el West Brom, más allá de no haber ganado copas y demás. Me fue bien y siempre es un club bastante familiar para mí y mi familia. Sí. ¿Lukaku te sigue escribiendo o no? No, no hablé más, no hablé más con él, pero sí, vos sabés que él cuando llega, llegamos los dos juntos, yo fui de Racing, era de Chelsea a préstamo, 19 años, y algo que yo le digo a mis compañeros, que le comentaba un poco a los compañeros que estuvo en Uruguay, perdón, en Huracán o en Central, era la mentalidad del pibe, ¿viste? O sea, él 20 pelotas por 10, definía, definía. Y siempre yo lo veía que invitaba a llamar a un juvenil y los movimientos que hace en la cancha, el tipo lo hace en el entrenamiento 20 pelotas. Pon el tipo y esa juega que él tiene que gira con su cuerpo y gira también al defensor recibiendo la pelota con la parte externa, ese entrenamiento lo hace. Por eso yo siempre lo ponía de ejemplo a él, con los chicos jóvenes que me ha tocado compartir, que lo entrenan, que jueguen al límite, al límite. Y ve, lo que hace es una casualidad, 20 pelotas por día, define, derecha, izquierda, juega, llama al juvenil o a un compañero o al profe, él lo laburaba. Llueva, haga calor, haga frío. Y eso es lo que a mí me quedó de Lucas. Y aparte que tomaba mate conmigo, un fenómeno. ¡Qué extraordinario! Me tengo que despedir ya de Claudio, pero no quiero ser palabrero y dejar mi ofrecimiento, mi propuesta en el aire. Y por eso mi productor, el señor Manuel Pazoldán, para animar a los hinchas del agua a seguirlo en el Instagram, que es lo que menos le interesa a Claudio, pero a nosotros nos divierte. Ha conseguido una camiseta de universitario de deporte para regalar esta noche a todos los que sigan a Claudio Yacob en su Instagram. Claudio Yacob, sin un aplauso para la producción de Alámbulo. Toda la noche, hasta que nosotros nos queden. Dime, Claudio. Mandaré una. Todavía no la conseguí, pero cuando la consiga la mando también para ustedes. También hay muchachos para que la sorteen o que no sé si la quieren dejar ahí. No, nos encantará. Siempre es para nuestro público. Nos encantará recibir ese cariño de tu parte. Muchísimas gracias, Claudio. Bueno, muy amable. Gracias por haber estado aquí. Gracias por la buena onda y por la buena conversación. Bueno, pero cuando quieran, seguimos charlando, gente. Un placer enorme. Gracias por ver el video.